Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy Pues hay una muy mala noticia, al parecer Mario González era baja, solo para Alianza sino para la CL La USL se muestra muy orgullosa tras los 5 jugadores convocados que se encuentran en su liga para la selección en este partido amistoso ante Guatemala Alex Roldán el día de hoy disputará la gran final de la Liga Y hoy estaremos recogiendo una declaración bastante extensa que del profe Hugo Pérez a El Gráfico Muy interesante, ha hablado de lo que espera este partido amistoso ante Guatemala, de lo que se viene para el octagonal También ha hablado sobre algunas bajas, los recambios de estos jugadores Y por supuesto que jugadores de este partido amistoso, de sus nuevos legionarios, podrían llegar para la siguiente fecha del octagonal Revisando también algunos legionarios que tengan participación como Eric Zabaleta, entre otros Y por supuesto revisando sus comentarios, pasando a saludar, responder algunas de sus preguntas Y sin más, empezamos Se especula que Mario González trabaja para la Selecta y para Alianza Alianza el día de ayer confirmó un positivo por COVID-19 en el equipo previo al partido de la Liga de CONCACAF contra Comunicaciones En varios medios de comunicación se dice que Jorge que dio positivo se trataría de Mario González El club en un comunicado oficial no reveló el nombre, pero sí ratificó el positivo de un jugador en su plantilla En varios medios pues se especula que es Mario González ya que tras la llegada al país Pues es el único jugador que no se lo ha visto en los entrenamientos o en las cámaras Actividades que está haciendo el club ya en el arribo al país La USL se muestra orgullosa de los jugadores que están en su liga Y que han sido convocados por la Selecta para el amistoso ante Guatemala Y publicada en sus redes oficiales un pequeño mensaje acompañado de un video con varios de estos legionarios Y decía lo siguiente, la Selecta ha convocado a 5 jugadores del campeonato de la USL Para un amistoso contra Guatemala el viernes por la noche Incluido 3 jugadores que esperan hacer su debut internacional con la Selección Y pasamos a otras novedades porque Alex Roldán el día de hoy disputará la final de la Liga de Cup A las 8 de la noche hora del Salvador ante Leones de México Todos muy atentos a la participación que tendrá nuestro legionario Alex Roldán Que como dato curioso pues será el primer legionario en disputar una final También estamos pendientes de lo que pueda hacer Pablo Punget en Islandia Pues está muy cerca de poder ganar, de poder coronar con la Liga De poder llegar a finales en la Copa Y así que por supuesto muy positivo para nuestros legionarios esta temporada El profe Hugo Pérez en declaraciones al gráfico habló del proyecto con la Selección Prohibió el partido ante Guatemala y lo que viene en la siguiente fecha del octagonal Y algunos de los cuestionamientos que le hacían en esta entrevista Era el amistoso ante Guatemala en Washington DC Estaba en los planes del profe Algo que el míster Hugo Pérez respondía lo siguiente Esto realmente en mis planes no estaba Supe el amistoso ante Guatemala hace poco Y el problema que tuvimos fue que no teníamos a los jugadores para este juego Simplemente porque no es fecha FIFA Recalcó sobre las bajas Además hay muchos legionarios como el caso de Ronald Rodríguez Quien difícilmente los tendremos para octubre Y de Miguel el Chalatillo Lemus Que también pues sería baja Le preguntaron acerca de si jugarán los convocados de Alianza este viernes ante Guatemala Recordemos que ellos primero disputarán su partido internacional con Alianza Viajarán después Tendrán cerca de dos días para viajar y acomodarse al plantilla Y el profe Hugo Pérez ha respondido lo siguiente Los de Alianza se unen el jueves pero veo difícil por su participación El cansancio será enorme Una carta difícil de manejar por el viaje y la recuperación Pienso que pese a que son gente importante No los quiero ver lesionados Y más o menos por aquí puede ir descartando algunos jugadores de Alianza Que viajarán para este partido amistoso Aparte de Mario González que aún no se confirma el nombre Pero como ya sabemos pues hay un caso positivo Y todas las sospechas apuntan al portero de la selección También habló de las ausencias y sus recambios para el octagonal Que probablemente va a tener que ser Y respondí a lo siguiente Me sirve a este juego Viene Raúl Cruz de Chalatenango No lo he visto Lo quiero probar porque deseo tener otra opción en defensa por derecha También Romulo Villalobos Tras la lesión de Ronald Quiero ver como central o como lateral Lo mismo que a los jóvenes Quiero darles minutos tanto a Jaron Osorio Como será importante ver a Cristian Martínez Ambos jugadores podrían ser parte de la nómina Para los juegos de octubre Así que probablemente estos dos jugadores tengan muchos minutos O salten como titular Y yo creo que aquí lo deja muy en claro el profe Hugo Pérez Y ahora finalizar esta pregunta Decía veremos si podemos implementar un nuevo sistema de trabajo en la cancha Y también el profe Hugo Pérez habló sobre Enrico Dueñas Enrico Hernández y él comentaba lo siguiente Me gustó que no se escondiera Es joven, tiene 20 años Es su primera eliminatoria No es fácil y la presión pesa Ya que no estás acostumbrado al país Al campo de juego Me gusta su forma de jugar Será uno de los 10 que busco a futuro Lo tengo en mente para llamarlo nuevamente en octubre Comentaba el profe Hugo Pérez Y ya para ir finalizando Hablaba sobre Gerson Pérez Y comenta lo siguiente Tomará las riendas de la Sub-20 En los microciclos que haremos con estos jugadores Porque hay que valorar lo que representa la Sub-20 Ahora que brinda boletos para el Mundial De la categoría y los Juegos Olímpicos de Paris 2024 Es importante potenciar esa selección Me parece muy importante tocar el tema de la Sub-20 Porque por supuesto Por más que se quiera trabajar en esta selección Para llegar a un Mundial Que como hemos visto Se está complicando Y la competencia a nivel del octagonal Es muy complejo Pues el profe Hugo Pérez apunta Pues no será pan para hoy Y hambre para mañana Sino que aún sigue trabajando Potenciando Y de alguna manera está amistoso Llevando varios jugadores de la Sub-20 Para proyectarlo Recordemos que el profe O el proyecto como tal Era para el Mundial Para el siguiente Mundial El 2026 Y es importante Desde ya ir trabajando esa base Para el siguiente Mundial A pesar o indistintamente De lo que pueda llegar a pasar En esta octagonal Si se clasifica o no Ronnie Arévalo En rueda de prensa Habló de la experiencia De estar con la Selecta Y comentaba lo siguiente Me siento bien en estar aquí El equipo jugó bien Ante Estados Unidos Trabajaron duro Y eso da confianza A los jugadores Que vienen desde el exterior Soy un jugador Que le gusta tener la pelota Tribular mucho Doy pases adelante Juego de volante Ya sea por derecha O por izquierda Y ya para ir finalizando Comentaba lo siguiente El clima es algo caliente Aquí pero hay que adaptarse El grupo es bueno La gente me trata bien Y siento feliz Me da mucha motivación Jugar en este equipo Por lo que vi En el octagonal Finalizaba Ronnie Arévalo Uno de las promesas Que se pinta Que sabemos Un jugador con 18 años Ya se encuentra En Europa Y ya para ir finalizando Y los que lo escucharán En la cajita de comentarios El debate de este Último noticia El profe Pérez Sigue en busca De un delantero En una entrevista Le preguntaron Sobre Rugamas Y otros delanteros Y el profe Pérez Comentaba lo siguiente David Rugamas No está borrado De la selección Pero en este momento Lo que yo ando buscando El no encaja Ahorita es comentaba El profe Pérez Estamos buscando jugadores Ya sean nacionales O de afuera Que nos puedan dar eso Que nos permita competir Y comentar lo siguiente Porque estás compitiendo Con jugadores Que están en Europa Y tienen un nivel mayor Incluso en Estados Unidos Necesitamos un centro delantero Con dinámica Con fuerza Con potencia Que podamos nosotros Alimentarlo Joaquín Rivas Lo hace de una manera Que a mi me gusta Pero no ha llegado todavía A donde queremos llegar Hablando pues del nivel Y de las exigencias Del centro delantero Para el profe Hugo Pérez Y ahora si Pasamos rápidamente A revisar los legionarios Que tengan participación El día de hoy Con sus equipos Y empezamos con el Miami FC De Joshua Pérez Que visitará Al Charlotte Independiente Por la OSL Y el Toronto FC De Eric Zabaleta Que recordemos Que retomó la titularidad En el tercer partido Y seguramente En este saltará Como titular El día de hoy Se medirá Al George United Así que muy pendientes De Eric Zabaleta El Indie Eleven De Aiden Benitez Visitará al Memphis Y el Austin Ball De Gilbert Fuentes Cuara de local Ante el Paso Y nos vamos a la Liga de Canadá Porque el Calabar De José Hernández Cuara de local Ante el Pacific FC Y a París Randall El Tacoma de Fai De Marlon Vargas Cuara de local Ante el Sacramento Republic Y como ya sabemos A Little Dan El día de hoy Disputará la final Con Leo Y ahora si Pasamos rápidamente Algunos saluditos Porque el tiempo Se me fue volando Y estaremos saludando A Reina Noemi Reyes Ana de López Juan Marvin Carías Charly Orellana Y David Blady 29 Han sido las personas Que pudieron salir En este video Y sin más Pues yo me despido Chao chao